¡A celebrar! Ya llegó el toque del mediodía que si hay diversión ¡A celebrar! En el mundo, música varita de mucha información ¡A celebrar! 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 Buenos días República Dominicana, buenos días país, buenos días mundo Esto es el toque del mediodía, las 11 en punto en la mañana y nosotros dándole como siempre gracias al Todopoderoso que nos da la oportunidad de poder estar con ustedes, gracias por la salud, la vida y también a todo nuestro equipo técnico que hace posible que lleguemos a ustedes a través de esta plataforma de Telenor Canal 10 así como también nuestro canal hermano Canal América en los Estados Unidos el 10-14 de Óptimos Cable Les recuerdo siempre comenzando el programa a todos nuestros hermanos, hermanas en el extranjero específicamente los residentes en los Estados Unidos de que el próximo 31 de Julio tendremos la cobertura especial la transmisión exclusiva de la Gran Parada Dominicana del Bronx estaremos en nuestra unidad móvil en la 170 Grand Concourse ahí estaremos llevándole toda la fiesta de la Dominicanidad a lo largo y ancho de la Grand Concourse así que guarda la fecha, salva la fecha, anota la fecha y agenda la fecha 31 de Julio de este año 2021 a partir de las 12 del mediodía transmisión por Telenor, una producción de nuestra empresa Prone Publicitaria y Telenor así que están todas, todas invitados también agradecer nuestros cibernautas que están conectados a través de nuestro canal de YouTube, el toque del mediodía TV gracias por cada día suscribirse más a nuestro canal ya estamos rumbo a los 5 mil suscriptores o sea, va creciendo rápidamente nuestro canal de YouTube de hecho, tenemos una ganadora de 100 dólares simplemente ya se suscribió al canal de YouTube en el mes pasado de mayo nosotros hicimos, ¿verdad? entre todos los suscriptores de ese mes sacamos un ganador o una ganadora que este fue el caso y se ganó 100 dólares más adelante los compañeros se van a integrar a esta programación a este programa especial y hoy una fecha muy especial martes 14 de junio hoy conmemoramos el movimiento 14 de junio o 1J4 movimiento revolucionario que dio origen a lo que fue ese grupo de hombres y mujeres que estaban en contra de la tiranía de Trujillo llegaron un día como hoy por Contanza, Maimón y Esteroondo del 14 al 20 de junio de 1959 fue una expedición formada por 198 hombres dominicanos que estaban en el exilio y un grupo de extranjeros también que lo acompañó de diversas ideologías que apoyaron el movimiento de liberación dominicana con el interés de darle término a la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo esa expedición no tuvo éxito en el orden militar pero sembró la semilla de libertad e inspiró a los creadores del movimiento revolucionario 14 de junio para colocarse ese nombre en honor a los héroes y los mártires de esa gesta así que esto hay que mencionar que dentro de los principales activistas dominicanos está Manolo Tavares Justo y Minerva Mirabal un día como hoy así que la historia es bueno como dar esas pinceladas siempre para que nuestra juventud entienda el porqué de las cosas de porqué hoy somos un país libre soberano y dependiente de cualquier potencia extranjera y también interna ¿sí? porque a veces hay países que están libres de potencia extranjera pero son esclavos internamente por el tema de que cuando un caudillo llega al poder ese pueblo queda bajo su yugo entonces es bueno que la juventud sepa que independientemente de las cosas que ven en nuestro país de los actos de corrupción del tema de la delincuencia dentro de todo eso gozamos de una libertad para muestro un botón espacios como este que analizamos colocamos nuestras ideas en un régimen cuando Trujillo no se podía realizar porque te podía costar la vida así de simple así que todos y todos sean todas bienvenidas a este espacio hoy vamos a hablar de varios temas también tenemos invitados tenemos el serbento con Ivano Collado vamos a hablar de el tema que le ha dado la vuelta al mundo en pocas horas que es la madre que le afeitó las cejas o las hijas a su hijo menor luego que este fue a la peluquería y se hizo un diseñito pues la mamá entendiendo como un acto de corregir a ese niño que está pequeño y está bajo su tutela le raspó la hija esto trae una controversia porque se dice que la madre podría ir a prisión porque esto viola obviamente los derechos de ese niño ahora se abre un debate a nivel nacional uno a favor de la madre y otro a favor de que se sancione la madre pero yo le digo a usted la verdad quien les habla siempre lo he dicho en todos los años que tenemos en los medios de comunicación mi hijo que hoy tiene 19 años un muchacho muy bueno gracias a Dios un joven como cualquier joven pero muy aplicado en sus estudios muy respetuoso yo le decía lo siguiente simple papi que tú quieres el método antiguo o el método moderno método antiguo o método moderno cuál es el método moderno el que recomienda a los psicólogos hablar dialogar tú le dices mira hijo mío no haga esto mira hijo mío respeta mira hijo mío esto no te conviene mira hijo mío esto está mal esto está bien es el método moderno muy bonito muy light y funciona pero hay casos que el método moderno no funciona y hay que utilizar el método antiguo si cuál es el método antiguo el método antiguo por ejemplo fue con el cual mi abuela mi padre mi madre no tanto mi madre me apoyaba demasiado me quería demasiado en paz pero mi hermana mayor un saludo para mi hermana Elvira Neris utilizaban cuál la pela el fuetazo el castigo las personas entienden que un castigo es algo que tiene que ser no no hay castigos que son light por ejemplo por ejemplo ponte de espalda a la pared arrodíllate en el caso mío fue peor mi abuela me llegó a dar con una vara con una vara de trihuillo algunos no saben qué es esto o con una vara de tamarindo ¿eh? ¿eh? ahora ahora quien les habla hoy en día ya un hombre hecho y derecho con familia con un trayecto de vida ¿verdad? dentro de lo que cabe gracias a Dios por las rayitas yo lo agradezco eso yo lo agradezco y esa generación que va a correr conmigo y la que me y la que fue antes que la mía nos criamos con el método antiguo y fíjense ustedes que ese método antiguo se respetaba más a las personas mayores se le tenía miedo a Dios se le tenía respeto a los padres y se veía menos si se quiere agresividad entre seres humanos yo esa es mi opinión quizás algún psicólogo me está viendo y diciendo Roberto está loco pero una buena pela no frustra a ningún niño no al contrario al contrario es mi opinión no se lleven de mí llévense de lo que saben de mí no se lleven ahora a su hijo pequeño porque ya después que un hijo tiene 14 15 16 años no intente darle porque ahí no funciona eso funciona pequeño y no darle no darle castigarlo castigarlo es así es así yo creo que se está exagerando con esa madre se está exagerando porque en el método antiguo yo no le dije ni siquiera la mitad de las cosas que hacían nuestros abuelos nuestros padres y eso era un psicólogo efectivo esos castigos que nos hacían en ese tiempo entonces yo creo que a ese niño menor de edad se le va a hacer un daño si a la madre la mete en presa un daño se le va a hacer a ese niño porque ese niño no va a respetar a nadie en lo adelante segundo ahí está Conani ah Conani Conani puede o tiene presupuesto para avergar a todos los niños que sean castigados por sus padres no no porque en sociedades como Estados Unidos que por eso ustedes ven verdad no tengo que hacer la historia de sociedades como Estados Unidos y los adolescentes que no respetan hay familias que se han ido de retirada de Estados Unidos porque sus hijos no los respetan simple pero allá Estados Unidos tiene ya un mecanismo estatal que tú un muchacho ellos entienden que tú estás violando sus derechos abusaste de ese niño y ellos te lo quitan ah pero ese niño no es que lo van a dejar al libre albedrío ese niño lo van a seguir educando una casa de albergue una casa de acogida y lo van a educar y lo van a proteger y lo van a seguir por la línea derecha por eso un muchachito tú lo agarras lo llevas con Ana y con Ana los otros días se lo entrega a un tío a una abuela y ese muchacho corre por ahí y dice a mí nadie me puede detener porque si su madre no lo puede corregir imagínense ustedes pero nada eso lo vamos a hablar más adelante como otros casos ya en el ámbito político señores salió el penco salió el penco sí Gonzalo Castillo salió a las calles y esta vez ¿cómo? ey esa falta de respeto oye que si ese hombre sentía pero vean que ahí esta gente y estos muchachos ese Gonzalo Castillo ex candidato presidencial ¿cómo es? bueno cogió una vacacioncita pero salió y fue a visitar a doña Margot con todo el comité doña Margot le agradeció a través de las redes sociales y se dice que él fue a aconsejarla para decirle mira quédate como candidata alcaldesa que tú ganas segura vamos a la pausa señor director el toque del mediodía quince hay diversión ¡suscríbete al canal!